con el ELN. Daniela Morales, ¿de quién se trata? Andreina, buenas tardes. Aproximadamente cinco los militares que estarán sentados en la mesa técnica de negocios que esto está bajo la bandera del general Hélder Giraldo, comandante de las Fuerzas Militares, quien desde un principio ha dicho que todas las fuerzas ponen a disposición sus capacidades para la construcción de la paz total.